¡Suscríbete al canal! El apoyo, la oportunidad que se nos da de poder vivir esos eventos Nos ha ido muy bien, sí trato de levantarme y decir gracias a Dios y bendecidos por lo afortunados que somos A pesar de todas las situaciones, de todo, tenemos mucho apoyo, mucho cariño al público Y seguimos teniendo eventos como el de hoy, gracias a Dios, aquí en Tijuana una vez más Ahorita desgraciadamente con las limitantes que tenemos o las desventajas que tenemos Julián Álvarez Norteño Banda Quisiéramos pisar igual que nuestros colegas, lo que es el sur, Colombia, Guatemala, Bolivia, Nicaragua, El Salvador Todos esos países que están en el sur, me gustaría y sabe que siempre lo pensamos ¿El bebé cuándo nace ya? Para finales, oiga, de años, si Dios nos permite ¿Y ya sabes qué va a ser? Estoy casi seguro que es niña, pero como siempre le he dicho, no soy quien para interpretar y para animarme a decir con la seguridad, es esto ¿Algunos síntomas que has tenido tú durante el embarazo? Pues hambre me ha dado mucho, pero no sé si echarle la culpa a eso, gracias, oiga Yo creo que lo que le está pasando a Julián es porque los mexicanos siempre somos muy solidarios con quien está en desgracia Y cuando surgió todo este problema legal con Julián, la gente lejos de alejarlo, lo apoyó, lo apapachó y por eso sus bailes son un éxito Tiene mucho que ver la forma en la que enfrentó las cosas, Julián, un poco desinformado en el tema legal, pero desde el minuto uno salió a decir yo soy inocente, yo estoy aquí en mi casa Y el público no lo abandonó, ya era conocido como el rey de la taquilla y siguió siendo el rey de la taquilla después de eso, muy bien, ahora quiere ser el rey de la taquilla en Sudamérica, nuevos mercados, más dinero, venga Y viene la torta bajo el brazo a fin de año porque nace su segundo bebé Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!